A lo largo de su destacada carrera futbolística, Lionel Messi ha demostrado ser un padre extremadamente dedicado y presente en la vida de sus tres hijos. Tras cumplir con sus compromisos con la selección argentina, Messi regresó a Miami, donde reside junto a su familia, para retomar su rutina cotidiana. Aunque no fue convocado por Gerardo, Tata, Martino para el partido del Inter Miami frente al Atlanta United el sábado, Messi se dirigió al Florida Blue Training Center, el Estadio de las Garzas, con un propósito diferente en mente. Hace apenas unos días, el astro Rosarino asistió al entrenamiento de Tiago, su hijo mayor, quien había sido convocado para jugar en la categoría sub-12 del mismo equipo estadounidense. Pero no estuvo solo en esta ocasión, Mateo y Ciro, sus otros dos hijos, lo acompañaron en esta memorable visita. Lo que siguió a continuación sorprendió a propios y extraños y rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Como es tradición para Messi, el capitán de la selección argentina llevaba consigo su equipo de mate, un símbolo de su cultura y una costumbre que lo acompaña en todo momento. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de muchos fue el gesto que tuvo durante el entrenamiento de Tiago. Si hay alguien que conoce el mundo del fútbol como la palma de su mano, ese es Lionel Messi. Un video que circuló en la red social X capturó el momento en el que el exitoso futbolista, campeón del mundo, se encontraba dando indicaciones a su hijo mayor antes de su debut oficial en el equipo sub-12. En ese instante, se lo veía relajado, vistiendo una bermuda de Yan y una remera, disfrutando de un día en familia sin la presión de compromisos laborales pendientes. Mientras dirigía a su hijo, un grupo de jóvenes pasó caminando a su lado, y Messi lo saludó con un gesto de asentimiento de cabeza y levantando la mano en un acto sencillo pero significativo que refleja su humildad y accesibilidad. El debut del equipo de Tiago Messi comenzó con un triunfo en un partido amistoso contra Veston FC. Sin embargo, en las imágenes que circulaban, se podía observar al niño con un yeso blanco en su brazo izquierdo, lo que generó preocupación entre muchos seguidores y espectadores. Este episodio nos brinda una visión más completa de Lionel Messi como persona y padre. A pesar de ser una de las figuras más grandes y exitosas del fútbol mundial, su prioridad número uno es su familia. Está claro que Messi no solo inculca su amor por el deporte en sus hijos, sino que también está dispuesto a apoyarlos en cada paso de su desarrollo deportivo, incluso cuando eso significa estar presente en los entrenamientos y alentarlos en su debut en un nuevo equipo. La sencillez y la naturalidad con las que Messi se comporta, ya sea dando indicaciones a su hijo en el campo de juego o saludando a los jóvenes que pasan cerca, son un recordatorio de que, detrás de la fama y el éxito, sigue siendo una persona común que valora los momentos en familia y se preocupa por el bienestar de sus seres queridos. El gesto de Messi al saludar a los jóvenes que pasaban junto a él también es un testimonio de su humildad y su capacidad para mantenerse conectado con la gente común, a pesar de su estatus de superestrella global. Este tipo de acciones son las que hacen que Messi sea un ídolo no solo en el campo de juego, sino también fuera de él. En cuanto a la lesión de Thiago, es importante destacar que las lesiones son una parte natural del deporte y que la recuperación es un proceso común. No obstante, no se proporcionaron detalles específicos sobre la lesión de Thiago en este relato, por lo que no es posible hacer una evaluación precisa de su gravedad o su impacto en su carrera deportiva. Gracias por ver el video.